Las mejores enseñanzas de la vida suelen venir de los momentos más duros. Amores, le hablo a los seguidores, ¿cierto? Me ahorré la parte de arriba porque explica que tiene que editar el texto por el autorrector. Amores, el reality sigue al aire, pero para mí ya se terminó. Y lo único que quiero es olvidar los momentos que viví. Mucha gente demanda al psiquiatra. Muchas gracias. Hace dos meses estoy yendo al psicólogo y psiquiatra. Y cada vez siento que vuelve la Angie, que no es la del reality. Gracias a Dios. Ojo ahí. Quiero aclarar algunas cosas, así me metan en problemas. Yo no agredí a nadie físicamente. Verbalmente todas nos dijimos de todo. La única diferencia entre ellas y yo es que yo estaba mal. Y realmente mal. Fuera de sí, casi siempre. No les diré mis diagnósticos, me los quedaré para mí. Lo único que les digo es que estuve fuera de mí. Quiero aclarar que ya no tengo nada en contra de nadie. Con las cosas que tuve problemas dentro del reality, hoy en día me he perdonado y perdonado. Me he visto en la necesidad de escribirles porque sus insultos me hacen pensar hoy en día que ustedes tal vez también necesitan ayuda psicológica o tal vez psiquiátrica. Porque realmente lo que sale de su corazón es muy fuerte. Y corazón, les prometo que les cambiará la vida. Bueno, solo eso. Yo seguiré para adelante. Tengo una hermosa familia que me necesita bien. Sana como antes y aún más como ahora. Gracias, bendiciones. Le responde justamente a las críticas que recibió a través de su cuenta de Instagram. Sí. Ayer estuve comunicándome con Angie a través de WhatsApp y también hablé por teléfono bastante tiempo con su madre. Su madre estaba muy afectada por toda la agresividad que ella había recibido a través de las redes sociales. Y de hecho me mandó algunos audios. ¿Cómo das con la mamá de Angie, Nati? Perdona que pregunte, pero ella tenía el celular de su hija, estaban juntas, la está conteniendo a producto de todo esto que ella señala que está viendo el psiquiatra, el psicólogo. ¿Por qué das con ella como fuerte? Lo que pasa es que Angie también tiene un compromiso con el canal, entonces ella no puede obviamente hablar o mandar audios a los medios de comunicación porque ella tiene un compromiso de que no puede emitir otra opinión antes que termine el reality. No sé cuánta es la extensión de ese contrato, pero obviamente no quería dejar esto de la nebulosa y quería dar una explicación y por eso también me comuniqué con su madre, hablé por teléfono con ella y les voy a mostrar el primer audio que me mandó. Son dos audios. El audio, acá está. Mira, yo por mi hija pongo las manos al fuego. Estoy segura, mi hija no ha sido, mi hija me lo ha dicho llorando, que ella no ha sido y yo le creo. Ella no es capaz de guardar rencor a nadie, ella es incapaz de hacerle daño ni a su peor enemigo. En el Instagram y el Twitter hay muchas cuentas a nombre de ella con su foto de perfil, por lo cual la verdad nos causa mucha extrañeza y dudas ya. El siguiente audio también explica... Mira... Suena un poquito, don Umento. No sé si lo escucharon todos bien. Sí. ¿Escuchamos el segundo al tiro? ¿Quieren escuchar el segundo? Vamos con el segundo audio que le pregunté también cuál es la relación de Angie con las personas de color. Y me dice lo siguiente. Mira, ella siempre ha tenido buena relación con la gente de color. Para ella no existe clase social ni raza. Es más, ella tiene muy buenos amigos de color. Entonces, ahora, el comportamiento que ella tuvo en el reality, ella lo reconoce. Buscó hace mes y medio, ella ha buscado ayuda psicológica y psiquiátrica y ahora le están afectando todos los comentarios en su contra. Cuando ella solamente busca dar la vuelta a la página y olvidar el pasado. Mira, hablé con Maggi. ¿Puedo contestar este mensaje? Claro, hablé con Maggi. Sí, primero, el primer audio, como ustedes escucharon, habla de que ese mensaje relacionado donde aparece la foto con los pelitos y supuestamente hay una agresión a través de un escrito de Angie a Dominique, eso no lo emitió ella según las palabras de la madre. Ese comentario malo que podría ser una interpretación como de discriminación, no lo escribió Angie, habría salido de otra cuenta. Pero ese mensaje es de discriminación, ayer lo hablamos acá, me parece que más fue una respuesta en cariño a Luis, que en ataque... No, Luis hacia Angie era como divertido, pero de Angie hacia... Exacto, y ahí ella cuando habla... Dominique sí, era bien violento. Sí, era violento, pero también era abierto, no era algo directo a... No mencionaba a Dominique, pero ella dice que ese mensaje no salió de la cuenta de Angie, que hay muchas cuentas falsas donde se emiten comentarios. Eso es lo que me dice, esa es la versión de la madre, y también me dice que Angie está pasando un momento difícil, que claramente está en un encierro, le afectó muchísimo, que ella es una excelente persona, que ella nunca guarda rencor por nadie, que ella es una persona muy buena amiga. Y de hecho me decía, oye, probablemente Angie se encuentra con Ámbar y va a ser una amiga de Ámbar porque generalmente ella no guarda rencor de las relaciones. Sí, pero perdón, pero pregunta, pero escucha, pero escucha, pero escucha, pero ¿por qué no sale? Perdón, pero ¿por qué en el reality? Porque yo entiendo, y de verdad, yo vuelvo a repetir, lo dijimos ayer, acá le tenemos mucho cariño a Angie, y de verdad es muy buena persona. Pero lamentablemente, y sorry, y lo digo con mucho respeto, pero las palabras que dice en el primer audio la mamá no coinciden nada con la actitud que tuvo Angie en el reality, con su actual pareja, no sé si todavía siguen juntos, con Ámbar, entonces no me calce, independiente que esté adentro de un reality que las tensiones están a mil, pero no me calce. Con Ámbar fue súper gráfica también, por si te lo pregunto. Sí, porque ella misma en el posteo que hace, en su último posteo, ella habla de la Angie del reality, ella habla de dos Angie. Las diferencias. Entonces, yo quiero saber, porque quiero entender, la Angie del reality, de qué ella habla, ¿es ella como persona o ella editada por la producción? No, 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 Angie, a ver, yo conversé hace, cuando salió como la semana con Angie, y un poco ayer les contaba esto, y en ese momento, Angie a mí me dijo, no, más allá del tema de la edición, ella se descontroló, ella como persona. ¿Lo reconoce? Y ella, sí, a mí por lo menos, no sé si estoy comentando en fidencia, pero a mí me lo reconoció, ella se descontroló. Pero si lo dice, dice todo afuera de sí. Claro, pero en el fondo, Osvaldo, tiene razón, pregunta si es tema de edición o no, no, ella no culpa a la edición, ella es bien mujer en este tema, y eso sí lo voy a destacar, no está culpando a la edición, o que la manipularon con las imágenes cortadas, qué sé yo, no, ella lo que habla es, yo me descontrolé por situaciones, no sé, no la sobrepasaron. No puedo preguntarle, no la estoy justificando, trato de entenderla. Entiendo a su mamá también, entiendo a su mamá, porque obviamente, además ella no puede creer que su hija sea capaz de eso, porque no es su hija. Pero entonces, ¿por qué se metió en ese juego? ¿Por qué entró en ese juego? Es que a mí no me nacería discriminar a alguien por su raza, ¿por qué a ella le pasó? ¿Por qué le pegaba al pololo? ¿Por qué ese nivel de violencia? Porque Ale, cuando alguien está desequilibrado psicológicamente, no hace cosas que tienen que ver con la esencia del ser humano. Pero eso tú no lo haces fuera de un reality. ¿Perdón? Porque las cosas no son normales. En este mismo instante, estamos conversando con Angie. ¡No! Sí, 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 vosotros no, sí. Porque claramente, es una situación tremendamente complicada para mi querida Angie, porque ella, bien como lo escribió, ella no estaba bien, ¿cierto? Y ella aquí, les voy a leer tal cual lo que me escribe. Hola, Bella, yo no tengo un pelo de racista. Jamás lo he sido. Dominique sabe el cariño que nos teníamos. Desde el principio del reality hasta casi terminando, que tuvimos una discusión. Independiente que ella se llevara mal con Oriana, nosotras siempre tuvimos buena química. Entonces, a ver, ahora yo sigo conversando con ella, le pedí si me podía mandar un audio. Hay un tema de contrato detrás, que ella no puede, en el fondo, salir hablando, porque obviamente la pueden multar. Cosa que yo le diría que no se preocupara, porque no han multado a nadie en ese reality. Ni un solo peso han descontado. Entonces, quédate tranquila, Angie, querida. Ahora, ella bien lo dice, si hablo con ustedes, me multarán, Jenny. Y está viendo el programa. Y lo está viendo, y no la queremos exponer a una situación así. O sea, te digo algo que nos encanta, que nos vean, nos encanta que se conecten diariamente con nosotros. Y a mí me encanta que cada uno pueda traer distintos temas y puntos de vista a la discusión. Muy bien, un aplauso para el equipo, también al equipo de ustedes, que son el equipo en pantalla. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.